Gracias por ver el video. ¿Cómo se está eligiendo la situación? Porque vemos que Antonio Luna ha presentado ante algunos eventos aquí en el Estado y ha demostrado potencia, sobre todo humana, entre la gente y la militante. Pero el periodo 3 no ha visto ningún evento y es apenas uno que salió de Convergencia. ¿Cómo se está eligiendo? ¿Cómo está cumpliendo con el estatuto? Mira, está por calificar la... Todavía no tiene el registro, pero ya tiene el registro, pero me refiero a las instancias jurisdiccionales. Todavía no la califica. Está impugnada por el movimiento ciudadano. Y hay otra asociación que tú bien lo apuntas. Es un asunto que tiene que revisar estatutariamente los reglamentos del partido, del partido político que naciente también a pegarse a la legalidad. Es decir, tenemos que revisar en una sesión hasta dónde va ese... Es decir, si está cumpliendo con las asambleas que se requieren, si está cumpliendo con las actas, si está cumpliendo con el número que se requiere para hacer un partido. Y pues sería lamentable que tuviéramos más partidos en este sexenio que ciudadanos votantes. Entonces, porque tendremos una boleta muy enorme y la verdad yo creo que debe de revisar el Instituto Electoral esprupulosamente que se apegue a la legalidad, que cumpla las funciones, como vuelvo a repetir, el asunto de las asambleas. Y no solamente porque crees que se impugna el AVE, porque dudan que se llevaron a cabo bien las cosas. La autoridad tendrá en su momento la opción de replantear y de revisar. Pero en este caso, ¿cómo ustedes mandan personal del MIEC a ver a cada una de las sesiones que tiene? Hay actuarios, eso viene en las actas del Instituto. El Instituto, por supuesto, debe de detener quiénes son los que dan fe, quiénes son autorizados para levantar. Porque además se hace una sesión pública en el parque, etc. Es una sesión que todo mundo ve y por lo tanto debe de revisar. Te comento lo siguiente, porque bueno, nosotros estuvimos en Pánoco y hemos estado en Poza Rica hace unos días y vimos ahí que había sesiones del presidente cardenista, donde tenía 3.000, 4.000 gente en un salón. Pero de Alfredo 3 no hemos visto una sola sesión y no sabemos sabido cuál es el movimiento. Más de pronto, de noche a la mañana apareció. Eso fue con anterioridad. O sea, lo que tú mencionas, eso fue con anterioridad. Se debió realizar antes, por eso le dieron la acreditación del partido. Y este cardenista pues tiene que hacer eso, que supuestamente, digo, si ya lo avaló el Instituto, es parte de lo que hizo, ¿no? De lo que hizo el Alfredo 3. Bueno, tanto fue que él avaló que la titular del IEF, ya con ustedes, que había solicitado su registro, que en toda seguridad, pasaría, cumplía con las normas que piden los estatutos para poder ser el partido 3. Sí, lo que pasa es que primero es una asociación y ya luego es un partido. Y se lleva a cabo por la elaboración, como tú dices, de las reuniones. Y el Frente del Oeste, el grupo de Toño Luna, pues apenas se va a editar como partido, ¿no? Entonces, por lo tanto, requiere la revisión de los mismos. Pero el Gafio 3 también apenas se va a editar como partido. No, ya es un partido. Ya es un partido, ya tiene representación ante el Instituto, ya está acreditado. ¿Qué se tiene que revisar? ¿Qué tienen que valorar los magistrados? Pues que efectivamente se llevó a cabo las asambleas, que se cumplieron con las reuniones, los estatutos del partido, que se... Todo. Inclusive, ¿qué padrón tiene ese partido, no? ¿Se espera que estos partidos sean protagonistas de la política de Veracruz? ¿O que únicamente vengan a tratar de vivir de las participaciones que tienen? Yo espero que sea una opción. Digo, como realmente para eso nace, no que salga una finalidad nada más de un flor de un día. Entonces, que sigan para varias elecciones y ojalá que, digo, bienvenida la pluralidad y la participación ciudadana. Pero no podemos también cerrar el ruso ante algo que es eminente. En este sexenio habrá tres partidos cuando... Pero ya pienso, registro 2-3, el de Manuel Laborde, el PT, que está a punto de también terminar. Si ustedes no siguen, ya saben... No, es un partido político nacional. Ahí no depende de lo estatal. ¿Pete? Porque el Movimiento Ciudadanos también es un revisto nacional. Lo que sí preocupa es el AVE, que naciente, va a medir en la elección del 2013. Está el partido carranista. Y viene el otro, que es generando bienestar. ¿Ese de quién es? De generar confundanza, ¿no? Ah, y el otro, el crédito, el AVE, ¿de quién es? ¿Se entiende o se dice que es? ¿Se preguntó desde la policía? Ah, ese que está bien. ¿Se espera que...? Vamos a tener tres partidos. Sí. ¿Sabes?